Hoy lanzamos nuevamente después de tres meses, la verdad que con muchas expectativas porque es un programa donde muy reclamado por los vecinos de San Miguel de Tucumán y hoy podemos a través de las medidas que se han tomado por el COE reanudar con los protocolos correspondientes a esta actividad que es tan importante para nuestros vecinos. Vamos a estar en parques y plazas que van a ser parque 9 de julio, plaza Urquiza, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, plaza San Martín y plaza Fundación a partir de las 18 y 30 horas. Quiero recalcar que va a ser 60 minutos de actividad física. La idea de la lista que estamos realizando es una base de datos para saber los días que cada alumna viene a practicar y que se encuentre en condiciones para realizar la actividad física. El COE unos meses atrás largó la resolución para las actividades físicas al aire libre. Nosotros estamos cumpliendo con este protocolo, así que la idea es mantener el distanciamiento tanto adelante como atrás, 4 metros y 2 metros hacia los costados. Entonces creo que articulando con asistencia pública tenemos la posibilidad de hacer las mediciones correspondientes febriles para que ninguna de las alumnas, digamos, corra peligro en algún caso. Hoy tenemos que tener sumamente cuidado ante esta situación que estamos viviendo. Por lo tanto, hoy el municipio reanudar las actividades, pero con el cuidado necesario que requiere esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.